El próximo 28 de mayo comenzará la edición número 37 de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, con el objetivo, un año más, de complementar y especializar la formación universitaria ordinaria. Nekane Bayuerka, rectora de este centro, así lo ha explicado durante la presentación del programa. En esta edición, junto a las tres capitales, los cursos tendrán sede en 14 poblaciones más, acercando su oferta académica y facilitando el acceso de la misma a toda la sociedad. Los cursos, que se extenderán hasta el 27 de octubre, cuentan con el apoyo de la Fundación BBVA, principal entidad colaboradora privada. Laura Poderoso, subdirectora de esta institución, ha explicado cómo se estructuran. El programa 2018 se compone de un total de 191 actividades, entre las que destacan principalmente los cursos, pero también habrá talleres, jornadas profesionales, escuelas y congresos, sin olvidar la oferta online que se mantiene en las cifras de la edición anterior. Propuestas que responden a los debates transversales actuales, como el envejecimiento de la sociedad, la educación del siglo XXI o los efectos de la huella humana en el planeta. Temas que se debatirán, explica la directora de los cursos, Carmen Agoués, desde diferentes perspectivas. Desde los cursos de verano, entendemos que educar representa un reto para toda la sociedad y seguimos insistiendo en la necesidad de trabajar con nuevos modelos de aprendizaje. Además, los cursos ofrecerán un total de 13 actividades abiertas al público, como respuesta a su vocación de poner el conocimiento al alcance de toda la sociedad.